¡Gracias! 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 Ingresa nuevamente al escenario cierto, Reyes, aniversario año 2019 ¡Gracias! ¡Gracias! La danza es una forma de comunicarse es la expresión de sentimientos y emociones a través de sus movimientos y gestos a continuación dejamos con ustedes a un grupo de danza integrado por estudiantes de octavo año A, octavo año B y sexto año B quienes nos deleitarán con la presentación del tema Si somos americanos de volando al alpón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!